Atrévanse a ser feliz, Atacame! Ay pero me ha gustado mi corazón Mientras de Atacame somos el grupo unísono Confirmado, confirmadísimo, vamos a estar este 17 de diciembre Ahí en el estadio Walter Aparicio Vamos a estar interpretando todos nuestros éxitos Bueno y para que ya puedan adquirir sus entrajes en Atacame Ey, en la despensa al paso al lado de la empresa eléctrica Despensa al paso al lado de la empresa eléctrica Y en Esmeralda también, estos son emprendedores Market diagonal al porteñito Para que puedan adquirir sus entrajes con seguridad Ya saben los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se cae, nunca digita a mi nejo Atacame! Tú eres la única persona con quien quiero estar Dale! Atacame! Atrévete a ser feliz Vamos toma mi corazón Que está loco por ti Es porque en ti encontró el amor Vaya!